Somos un grupo de emprendedores que nos juntamos para tratar de encontrar lugares para poder realizar ventas y además es también festival y siempre tratamos de que haya grupos de música, bandas de música, artistas y en esta oportunidad conseguimos la vieja estación, va a haber más de 100 emprendedores y más de 20 bandas jujeñas van a ser dos días, 18 y 19, este fin de semana, sábado y domingo, de 12 horas a 22 horas ¿Emprendimientos de qué tipo son? De todo, vienen desde productores de hortalizas de la quebrada hasta, no sé, van a vender juguetes con el tema de la venta navideña va a estar bastante cargadito, pero hay de todo, desde bazar, juguetes, ropa, alimentos va a haber patio de comida, va a haber sector de niños, va a estar bastante completo como para que pase toda la familia ¿Esto se hace con la necesidad de mejorar la situación económica de todos estos emprendedores? Sí, siempre lo que tratamos de hacer es, no solamente vender, sino también aconsejarnos, compartir sabemos que el emprendedor lleva mucha paciencia, lleva mucho coraje, así que esto sirve pero sí, esta vez al ser navidad, tan cerca las fiestas, queremos que haya una buena venta, esperamos eso ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita, lo que vamos a hacer es vender un bono contribución entre todos los artistas, los feriantes así que ahí vamos a estar tratando de... va a haber un sorteo que los 100 emprendedores van a poner un premio así que ahí vamos a estar vendiendo ese bonito que es parte de lo que hacemos para autogestionar el evento ¿Los horarios para el quinto de semana? Es de 12 a 22 horas ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene que enfrentar un emprendedor en su juicio? No, y más que nada animarse, animarse a que no tenés un sueldo fijo, te lo tenés que formar vos tenés que tener mucha paciencia que, por ejemplo, la mejor época de venta siempre para, no sé, día de niño, de la madre, navidad y capaz hay baches que hay que cubrir, pero bueno, ahora la gente, con lo de la pandemia la gente se acostumbró mucho a vender online también muchos se animaron a emprender por un tema de estar en la casa y animarse a que capaz un hobby se convierta en trabajo eso está buenísimo ¿Los precios van a ser muy accesibles, no? teniendo en cuenta que son directamente de la gente que hace los productos Exacto, sí, al ser los mismos productores siempre es todo mucho más barato que ponerlo en un supermercado en las grandes tiendas así que sí, eso sí